El presidente de la sala antiterrorista, Pablo Talavera, reveló que a fines de este año saldrán libres más de un centenar de subversivos que están próximos a cumplir su condena. También anunció que en el 2004 se iniciarán los nuevos juicios a Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos. Luego de 10 años de prisión, este 2003 cumplirán sentencia 107 terroristas recluidos en las cárceles de máxima seguridad. Una cifra preocupante si tomamos en cuenta que según la DIRCOTE, un grupo de 70 senderistas estaría en el norte de Ayacucho, en el Valle del N y en el Guayaga, aparentemente viviendo del narcotráfico. Pero esta no sería la única novedad desde los tribunales. A partir de la próxima semana, se anularán oficialmente las sentencias de 712 cabecillas y mandos medios de Sendero Luminoso y el MRTA, juzgados en tribunales militares por traición a la patria. Entre ellos, Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y Víctor Polay Campos. Al anularse las sentencias de cadena perpetua, ¿cuál sería el siguiente paso? Cuando hablamos de proceso, tiene dos etapas. La investigación judicial dura 6 a 8 meses. Y luego de la instrucción, viene la segunda etapa, si hay acusación, el juicio oral. Y ese juicio oral no se va a llevar a cabo este año, sino el próximo. Durante estos nuevos procesos judiciales que se iniciarán en el 2004, estos subversivos podrían solicitar ante los tribunales un recurso de habeas corpus para enfrentar a los juicios fuera de las cárceles. Cualquier ciudadano puede interponer acciones de habeas corpus. O sea, no hay una limitación a interponer habeas corpus, sino sería una violación al derecho constitucional. ¿No hay una fuerza abierta? Hay un derecho de todas las personas y todo el ciudadano de plantear habeas corpus. Yo no puedo emitir un pronunciamiento ni adelantar qué cosa puede suceder, porque eso no es nuestra competencia. Aunque el presupuesto asignado a la Sala Especial Antiterrorista no ha llegado todavía, los magistrados ya vienen trabajando para evitar que los verdaderos subversivos salgan libres. Gracias. 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 Gracias.